El 3 de enero de 1833 Gran Bretaña tomó por la fuerza y ocupó ilegalmente las Islas Malvinas. Las autoridades argentinas fueron desalojadas y desde aquel momento nuestro país jamás dejó de hacer los reclamos diplomáticos correspondientes. 2 de abril, día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas. 10 de junio, día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas. Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, ahora y siempre argentinas. Una producción del Observatorio Interuniversitario Cuestión Malvinas, construyendo memoria, ratificando soberanía.